En zona norte del río de la Plata, Javier Vila te invita a pescar los grandes matungos. Cuenta con embarcación de 7 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 150 caballos. También alojamiento en la isla. Comunicate al 1166 78 27 17 o en Facebook Javier Vila.